¡Hola chicos! ¡Hola chicas! Hoy vamos a jugar a reconocer sonidos. Sonidos de instrumentos. Instrumentos que ustedes pueden ver que tengo aquí. Se los voy a presentar uno por uno, los voy a esconder y después van a escuchar sólo los sonidos y van a tener que decir a qué instrumento pertenece cada sonido. ¿Qué les parece? Empezamos por el primero. A ver, este es un triángulo. Hermoso triángulo, lo vamos a poner aquí detrás. También tenemos una armónica. ¿La conocen? Vamos a ponerla acá también. Acá tenemos un huevito o shaker, que es una especie de maraca. Este es el sonido. ¿Ya lo escucharon? Vamos a guardarlo entonces. También tenemos una pandereta que se puede golpear y también sacudir. Vamos a guardar acá atrás también. Acá tenemos un par de claves. Ustedes ya las conocen, ¿no? Con el sonido inconfundible. Vamos a ponernos ahí. También tenemos un pequeño güiro que se raspa, como ustedes saben. El güiro. Tenemos un metalofón. Hermoso el metalofón. Ahí está. Lo ponemos aquí también. Y por último, un ukelele. Vamos a ponerlo acá. Y está así. Llegó el momento. Voy a mostrarles... No les voy a mostrar. Voy a hacer sonar cada instrumento y ustedes en casa tienen que decir a qué instrumento pertenece cada sonido. ¿Empezamos con el primero? A ver... Este es el primero. Escuchen bien. ¿Qué instrumento es? ¿Ya están acertando en casa? Muy bien. Eso es el shaker. Un huevito. Lo vamos a poner aquí. ¿Qué es el primero? Vamos con el segundo. A ver... Acá. ¿Qué instrumento será? Ah, me parece que algunos ya lo saben. Es la pandereta. Genial. Lo vamos a poner acá. A ver, este. Este me parece que es fácil, ¿eh? ¿A qué se escucha? ¿Qué son? ¿Son cuerdas? Son cuerdas. Y es claro. Ya lo habíamos visto. Es el ukelele. Lo vamos a poner aquí. Próximo instrumento. Este también es muy fácil. Es decir, a ver... Vamos a ponerlo así. ¿Qué instrumento es? Suena en madera, ¿no? ¡Esa! Son las claves. Vamos a poner de este lado. Siguiente instrumento. Atención. ¿Ya saben? Me parece que también es fácil, ¿eh? Es el betalofón. Lo ponemos aquí. A ver el próximo, el próximo, el próximo. Suena que raspa, ¿no? Es el... ¿Cómo se llamaba? Sí. Guiro. Y se toca siempre con un palito. Muy bien. Con una vaqueta. Ahí está. Vamos al próximo, chicos. ¿A qué suena esto? No es la acampada del tren. No. Es el... El... ¿Adivinaron? ¡El triángulo! Muy bien. Lo ponemos por aquí. Estamos llegando al final, chicos. A ver. Me parece que tengo uno por acá. ¿Cuál puede ser? Esta vez me parece que es fácil, ¿eh? Claro. Es la armónica. Y lo voy a poner aquí. ¿Qué es ese sonido, chicos? Escuchan. ¿Qué es el instrumento? ¡Uy, no! Disculpen, chicos. Es que me están llamando. Nos vemos la próxima, ¿eh? Chau, 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 chau. Sí, sí, chau, chau. Gracias.